Un, dos, tres, va Menos magia, menos magia Vamos a vestirnos de colores, bailar, bailar Vamos a decidir a quien queremos abrazar, abrazar El único que nutrirse de arte está mal Vamos a jugar por dentro, interiorizar No preguntes dónde estoy Decime a dónde voy Que yo voy si quiero Casi me salgo de sendero Contra el sol me pongo sombrero El corazón con agujeros Pero voy afrontando los miedos Afrontando los miedos Menos magia, le dijo la bruja Se duerme menos magia Desde que seguimos la ley Menos magia Menos magia Menos magia Le dijo la bruja Se duerme menos magia Como es que mueve el mensaje de menos magia Menos magia Dime que esta vez no es mentira Que es cierto Hay una revolución contigo ahí adentro Más allá de la bruja Los dones y los cuentos Esto no es incierto Te lo firmo un documento Vamos a ser felices Más allá de las cicatrices Vamos a expandirnos como si fuéramos raíces Es lo que digo yo Ni tampoco lo que tú dices Si no sabes tan nueva Si pa' qué me lo invertiste Más allá de las cicatrices Más allá de las cicatrices Creamos Y creamos Desde adentro Para recordarnos que la vida es el placer De lo que traemos y queremos florecer No dejes que muera eso que sale de tu ser Tienes mucho para dar Permitirte de crecer Somos magia No dejes que muera eso que sale de tu ser